Hoy queremos a través de ustedes llegarle a todo el pueblo de Salto y comunicarle, no es la presentación de la lista, eso lo vamos a hacer el fin de semana, seguramente, hoy no vamos a poner de acuerdo, pero hoy es simplemente enumerarle y enunciarle quienes son los que integran nuestra lista, que es la lista de Juntos para Salto, acá dentro de nuestro distrito, dentro del Frente Juntos por el Cambio. Los leo, el precandidato a Intendente, Daniel Arimay, precandidato a Concejales, en primer lugar, Santiago Esperanza, Viviana Monla, Esteban Acevedo, Mónica Pereira, Ricardo Elía, María Marta Chavero, Lucas Mich, Estela Acuña, primer precandidato a Concejal suplente, Guillermo Di Marco, Melina Dalaizón, Sergio De Brito, Andrea Gobato y Rodrigo Níder. Y en cuanto a los precandidatos a Consejeros Escolares, en primer lugar, Leopoldo Musa, Ivana Angeli Cola, Leonardo Parrilo y suplentes, Paola Núñez, Ariel Blasevich y Norma Paniagua. Esos son los 16 o 17 integrantes de nuestra lista, que bueno, es una lista que realmente me siento orgulloso de encabezar porque es una lista de consenso. Y parte de lo que pretendemos en caso de ser elegido y llegar al gobierno es un poco jerarquizar al empleado municipal, pegar ese salto de modernización que el salto necesita. Creemos que en toda la estructura municipal hace falta eso, darle una respuesta rápida al vecino, realmente escucharlos y realmente poder administrar los recursos que día a día nos confían o confían al municipio. Es parte de lo que pretendemos y a medida que avance la campaña, este grupo y los distintos partidos que lo componen, iremos presentando el proyecto de gobierno que venimos trabajando hace un tiempo y seguramente lo vamos a enriquecer con cada uno de los espacios que también tenía sus proyectos. Así que de mi parte, nada más, no sé si alguien quiere preguntar y si no el fin de semana, obviamente vamos a hacer la presentación de la lista con cada uno de los candidatos y su presentación. La negociación, la verdad que cuando nos invitaron a formar parte de este espacio amplio, nos pareció que era bárbaro, que la idea estaba perfecta. Y bueno, a través de varias noches de negociación se llegó por consenso a una lista que me parece que estamos todos los partidos muy bien representados, con gente joven, con gente que va a ser sus primeras armas por ahí en el Consejo Deliberante y apoyando el trabajo arduo que le va a tocar a Daniel sin ninguna duda porque lo que viene de acá para adelante me parece que no es fácil. Si bien yo no estuve mucho en las reuniones de negociación, estoy orgullosa de lo que se ha formado, dejando muchas veces de lado ambiciones partidarias y personales y pensando en salto solamente en el bien común y en los objetivos que nos unían a cada uno de los espacios para proyectar ese salto que tantos queremos que tenga futuro, que sea moderno, que nos sintamos todos representados, que nos sintamos todos bien tratados. Y bueno, nosotros desde el Consejo vamos a seguir trabajando como lo hacemos día a día, vamos a poner ese grano de arena que hace tanto falta por una comunidad mejor. Así que orgulloso del trabajo que hicieron cada uno de ustedes y bueno, dar todo para este proyecto venidero y que tiene mucho futuro por delante.